Bueno, independientemente, mientras esperamos a todo lo que ocurre con el Fútbol Club Barcelona, que no es poco porque al final, obviamente, todo este tipo de cosas nos perjudican, nos hacen sentir incómodos porque, en definitiva, te das cuenta de que la Liga, de que el campeonato, de una forma o de otra, no voy a decir que está adulterado porque, lógicamente, ya nos metemos en una serie de marañas lingüístico-legales que, lógicamente, no interesa pisar. Honestamente, creo que no merece la pena acabar en un juzgado por lanzar determinados juicios o, por lo menos, determinadas afirmaciones que, al final, pueden traer problemas. Dices, ¿para qué más? Es que esto va a ser así y no va a cambiar absolutamente nada. Pero, mientras esperamos, lógicamente, tenemos que ver lo que ocurre con nuestro equipo porque, obviamente, hay jugadores que, muy probablemente, se van a desesperar y que se tienen que preparar porque, efectivamente, creo, y aquí lo siento mucho, tengo que hacer de abogado del diablo, el mimo que se está llevando, Rodrigo, a mí, de verdad, me parece exagerado. Sobre todo porque, si el madridismo se ha caracterizado por algo, si el Realme se ha caracterizado por algo en los últimos años, es por no casarse con absolutamente nadie. Y, honestamente, el mimo que estoy viendo desde parte de la prensa, no lo sé, sino porque el Real Madrid ha llamado o porque alguien ha dicho oye, hay que lanzar todo el cariño a Rodrigo para que su entorno esté contento, para que dejen de filtrar, para que dejen de decir, para que dejen de no sé qué. Obviamente, va a tener perjudicados y va a tener daños colaterales y víctimas colaterales también. Y estoy hablando de Hendrik y Guller, que, lógicamente, van a decir, pero, bueno, vamos a ver. Esto no se trata de meritocracia. Esto no se trata de ver a ver quién lo hace mejor. Esto no se trata de que Ancelotti vaya aprobando a la gente que ha fichado a los chavales jóvenes, a unos que han hecho la Eurocopa espectacular. Una Copa de América muy buena. Una fase de última fase, último cuarta de la temporada pasada, con su equipo, con el Palmeiras, muy buena. No se trata de que Ancelotti les dé oportunidades cuando tienen a un jugador que, ahora mismo, está cuestionado. Que, ojo, por otro lado, no digo que Rodrigo no vaya a aprovechar sus ocasiones y, desde luego, el otro día en Mallorca me pareció espectacular en el sentido de que se reivindica donde se tiene que reivindicar en el campo. Pero, claro, lógicamente, cuando tienes a medio mundo, mejor dicho, medio Madrid, intentando hacer lo que tiene que hacer en prensa cuando le interesa hacer cosas en prensa, que, en este caso, es, obviamente, a través de marca, a través de tal y cual, diciendo, ni más ni menos, que la R de Rodrigo, que tal y cual, que se reivindica, que no sé qué, que Florentino cuenta con él, que Ancelotti cuenta con él, pues, lógicamente, ahora mismo, me gustaría ver la cara de Guller, la cara de Hendrik, que, obviamente, son los directamente perjudicados, ¿me entendéis? Porque, como digo, si para hacerle daño al Real Madrid siempre he criticado que se utiliza la prensa, evidentemente, cuando pueda haber víctimas colaterales de nuestro equipo, también lo voy a criticar, porque el Madrid, y, de verdad, no creo que sea dudoso de no ser madridista, lógicamente, no me gusta cuando, efectivamente, hacen uso de la prensa para perjudicar o beneficiar, para beneficiar a un jugador en concreto, ¿me entendéis? O sea, lo que se tenga que hacer que se haga en el terreno de juego y que sea Ancelotti el que, lógicamente, decida de manera natural y espontánea. Pero lo que no puede ser es utilizar al propio Ancelotti de alguna manera, de punta de lanza, para mandar ciertos mensajes. Es como lo de que el mercado está cerrado. El mercado no está cerrado. Si el Real Madrid tiene que fichar a última hora o tiene que vender, lo va a hacer. O sea, Junique Arafat, José Ángel Sánchez, siguen activos por mucho que luego Cortegana, por ejemplo, o el propio José Feliz Díaz, que nos lo dijo también, que el hecho de que sea, obviamente, nuestro colaborador, no quiere decir que estemos ciegos, o por lo menos que tengamos una opinión diferente a la suya, o por lo menos a su información. Porque nos viene diciendo, como Cortegana también, no, a mí desde el club me dicen que no va a haber llegadas, que no va a haber salidas, que tal, que cual, que no sé qué. Y luego te encuentras con Nico Paz, Alcomo, el jugador que se iba a quedar en el primer equipo. Hombre, creo que sinceramente son cosas, es que solo las ve un tuerto. Vamos, es que hasta un ciego lo ve. Si es que hace una semana, Chelotí, te decía que la plantilla está cerrada, que no va a haber más, que no tal. Pero si es que esto no se ha terminado. El propio José Feliz también, aunque dice que no le llegan Cortegana, fue más contundente en este sentido. José Feliz seguía dejando la puerta abierta en nuestro directo a que pudiera ocurrir algo, por ejemplo, el tema de el City con Rodrigo. Pero claro, este tipo de cosas se hace a través de prensa. Y el tema, volvemos a lo mismo, de Rodrigo y Yarda Guller y Hendrik, lógicamente es a través de prensa también. Entonces, a mí, sinceramente, no me vale que se utilice la prensa para ayudar a unos y perjudicar a otros. Porque al final, Hendrik y Guller se van a tener que preparar para una temporadita, no voy a decir en blanco, pero desde luego una temporada que se les va a hacer muy larga. No, paciencia, paciencia, ya, ya, paciencia hasta cierto punto. Tú no te gastas 70 millones en un tío o en un chaval que además tiene un potencial espectacular para que esté en el banquillo y que no tenga ni noticias de cuándo va a jugar en el Real Madrid o cuándo va a debutar o cuándo va a tener minutos. O no te gastas no sé cuánto en un chaval que ha sido el mejor de la Eurocopa o uno de los mejores de la Eurocopa o ha hecho una temporada o una Eurocopa espectacular y que está dando rasgos muy buenos que marca 6 goles en 6 ratos, ¿vale? Y lo dejas en el banquillo. No lo haces. No lo haces. O sea, yo personalmente, vamos, si no lo veis igual, bueno, porque cada uno ya tiene su opinión, pero sinceramente esto me parece increíble. Por cierto, por cierto, que el que diga o me venga a decir que el Madrid no mueve los medios también en la dirección en la que interesa de vez en cuando, pues hombre, sinceramente, que escuche esto de corte gana y luego me lo dice, ¿vale? Ten salzo en rueda de prensa, no lo veía. Otra cosa que era la duda que yo podía tener y que incluso si el club, esta teoría que circulaba de el club va a tener que hacer una gran venta, que el Madrid llamó a muchos medios para decir oye, quitad esto, no digáis tonterías porque no es así. Eso se llegó a publicar, que no lo recuerdo ya. O sea, se llegó a publicar que el Madrid por haber traído Mbappé tenía que hacer una gran venta. Y a mí me consta que el Real Madrid hizo movimientos en medio para decir quitad esta noticia porque es mentira. Vale. Lo habéis oído, ¿no? O queréis que os lo reproduzca otra vez. Es corte gana diciendo que efectivamente a mí me consta que el Real Madrid lógicamente ha hecho movimientos en medio porque el Madrid juega sus cartas. El Madrid juega sus cartas como las juega todo el mundo. A ver si es que ahora nos vamos a estar chupando el dedo, ¿vale? Acerca de lo que hace o no hace el Real Madrid. No, es que el Real Madrid no quiere nada con los medios. Se ha bunkerizado, claro, para controlar exactamente lo que sale y lo que no sale a medios. Por eso el Real Madrid no cierra el hilo con la prensa. No cierra el grifo a la prensa totalmente. Sino que de alguna manera la intenta controlar. Hay veces que la empresa es más controlable y otras veces que menos. Por eso hay un montón de periodistas que, en definitiva, siguen teniendo una parte de independencia muy grande a pesar de que luego puedan pasar una y otra información y otros que evidentemente no porque el Madrid sabe perfectamente lo que tiene y, sobre todo, lo que quiere filtrar a la prensa. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, creo que todos tenemos que tener en cuenta lo que hay. Y, por supuesto, cuando hay periodistas que todavía se pueden equivocar o no, mejores o no, o alguna vez dejarse un poco llevar por el Real Madrid o no, lo cierto es que hay periodistas independientes, o que yo considero hasta cierto punto independientes, como José Feliz Díaz, que, como digo, también puedo haber entrado en el juego puntualmente, de vez en cuando con ciertas cosas, pero ayer José Feliz Díaz, precisamente, en un medio árabe, me parece que es un medio árabe con el que colabora, comentaba esto, ¿vale? No lo voy a poner porque le están traduciendo y, lógicamente, bueno, pues aquí estaban hablando en su idioma y, bueno, pues lo que estaba diciendo José Feliz Díaz es que Marvel, ¿vale? Marvel está a punto de aceptar una oferta a Arabia. Marvel, que es un jugador que es súper joven, se va a marchar a Arabia. ¿Veis cuando efectivamente nos venía precisamente Pepe José Feliz a decir cuidado porque Arabia está apostando muy fuerte por la gente joven porque quieren dar una imagen completamente remozada de su campeonato porque lo que quieren transmitir al mundo es de que pueden tirar adelante con ello? Pues efectivamente Marvel está a punto de aceptar de irse del Real Madrid al estilo Gabri Beiga, de irse del Real Madrid para ganar todo el oro del mundo y, lógicamente, luego ya la parte competitiva, la parte de fútbol, es como, bueno, bueno, a mí eso ya me da un poco igual. Y lo estaba diciendo José Feliz. O sea, que el mercado está cerrado por el Real Madrid ni de coña está cerrado por el Real Madrid. Ni de coña. O sea, esperaos cualquier cosa del mercado porque puede, como digo, puede ocurrir. No tengáis la menor de las dudas de que al final nos comemos alguna operación justo antes del final del mercado.